¡Hola, hola! Hoy os traigo un montón de emojis Las figuras coleccionables de la película de Emoji Movie y un montón de sobres con sellos de Emoji Si queréis verlo, quedaros conmigo y empezamos Vamos a empezar por las figuritas de Emoji Movie Tenemos a Rebelde o Jailbreak A Jean A La Caca o Pup High Five o Chocasos 5 Y Smiler o Sonrisas Si no habéis visto la película os la recomiendo Es muy divertida El protagonista es Jean Muy guapo En plástico duro Y una figura muy bien hecha Con bastantes detalles Rebelde Es un emoji muy decidida Jailbreak en inglés Que solo os diré que ayuda a Jean en su aventura Tiene el pelo brillante metalizado Una figura también muy chula La Caca En la película no sale mucho Pero las escenas que tiene son muy divertidas Esta figurita está muy bien hecha Y por algún motivo Que desconozco Han decidido hacerla a terciopelada Y es muy suave Lo que son cinco Una figura muy chula también Muy bien hecha La película ayuda también a Jean Es un emoji un poco pasado de moda Que se unirá a Jean en sus aventuras Y por último tenemos la figura de Smiler o Sonrisas Que es una emoji que siempre está sonriendo Todos los emojis cumplen su papel a la perfección A excepción de Jean Claro Y aquí tenemos a Sonrisas Que aunque esté siempre sonriendo Quizás no sea tan buenaza como parece Ahí os lo dejo Una figura preciosa Si habéis fijado Quizás no se acaba de apreciar Es translúcida con purpurina Pues vamos a empezar a abrir Todos los emoji Que tenemos para estampar En cada sobre viene un emoji Que es una figura Que además por debajo es un sello para estampar Y hay todos estos posibles 36 en total Este emoji es muy chulo Es el que envías cuando quieres indicar que algo te hace feliz Para abrirla hay que girarla un poco Y aquí tenemos el emoji En color amarillo Y aquí viene el check list Muy guapo Otro emoji Para indicar felicidad También en amarillo El like Dedito arriba Like muy usado En youtube O mensajes para indicar que algo te gusta O con lo que estás de acuerdo En azul Si os gusta el vídeo Dadle al like La caca En este caso Con gafas y bigote Muy original Parece el papacaca En color marrón No podía ser de otra manera Con este emoji Solemos indicar Pues cuando algo no nos gusta O nos aburre ¿Cómo ha estado la peli? Si envías esto Está claro Que no te ha gustado Un emoji Súper gracioso A la vez que amoroso Este es como para decirle a alguien Que le gustas O te ha gustado lo que ha dicho O te ha dicho En plan gracioso En color rojo Claro Los amorosos En color rojo Uno feliz Distinto a los demás Yo creo que está un poco más feliz Que este de aquí ¿Verdad? Pero no tan feliz Como este de aquí Este emoji ¿Verdad? En rojo Felicidad un poco cariñosa Si los usáis de otra manera Decídmelo En los comentarios Mira La caca Con gafitas Y Más o menos Sonriente A ver A ver Supongo que será Marrón Claro A ver Junto a la otra caca Otro emoji Feliz En este caso Guiñando un ojo Es un poco Cuando quieres transmitir felicidad ¿No? A alguien que te ha dicho algo Azul Muy chulo El corazón Este está claro Lo que quiere decir ¿No? Envías Amor A la otra persona Y en rojo Claro Un corazón Me están gustando mucho Estos sellos Este Desgraciadamente De vez en cuando Hay que usarlo Cuando algo te sale mal Algún plan Que no sale Algo que se estropea ¿Verdad? En azul Claro Pobrecito Está llorando Guay Este Me encanta Es el sello ¿No? De Victoria Cuando algo te sale bien Y quieres transmitir Victoria Lo usas En color Lila Victoria ¿Qué tierno? Esto es cuando Quieres transmitir Que algo te ha gustado Y a la vez Te da vergüenza Que chulo En rojo El emoji Que llora Este Está muy claro Cuando algo No se entristece En color azul Otra caca En este caso Partiéndose de risa ¿No? Está muy contenta Este quizás Lo puedes usar Pues cuando algo Te ha hecho mucha gracia ¿No? No sé No sé Muy bien En marrón Además estoy viendo Que estampan Muy bien El amoroso Aquí es cuando Quieres decir A alguien Que te gusta ¿No? Que te tiene Loquito Alguien o algo A veces Cuando algo te encanta Ves unos gatitos Por ejemplo Este es muy típico Por ejemplo Cuando te enviar Un chiste Así un poco rarito Y te hace gracia Es ideal enviar Este emoji En rojo Es rosa Fucsia Que divertido No nos había salido Ninguno De este color Este es el emoji Cuando quieres disimular Un poco ¿No? ¿Quieres disimular? No, no Yo no he visto nada Yo no he visto nada En amarillo La caca con cuernos Este yo creo Que cuando quieres Transmitir Que vas a hacer O has hecho Una travesura Este es ideal ¿No? Muy chulo En marrón Este no lo he visto En el teléfono Estaría muy bien Que lo incluyeran Súper divertido Este es un emoji Con gafitas Yo creo Que este Quiere transmitir Algo de Intelectual ¿No? Vamos al museo Y le pones Este emoji En color Lila O violeta De momento En un solo repetido Estamos haciendo Mucha suerte Oh Antes lo digo Antes nos sale repetido El primer repetido Es Como este de aquí Vamos a ver Supongo que también El sello será Sí Amarillo Igual que el otro Muy bien Wow Este también Es muy famoso Es el emoji ¿No? Para indicar Que algo Lo dominas ¿No? Yo soy un genio De los videojuegos Y le pones esto Verde Soy un crack Guau Este está muy chulo Este es el que te envía Un besito Así que Este de aquí De antes Seguramente También es para indicar Que envías un besito No tan amoroso Como este de aquí En lugar de disimular Yo le había visto Estos morritos Como de disimular Pero Creo que no Que va a ser el del besito Que este es muy típico También En Los teléfonos En color Fucsia Repetido Parece ser Que este que sonríe Es muy común Porque ya tenemos Tres La caca Distinta A las demás Esta sería La más normal ¿No? La caca Un poco sonriente El marrón Y aquí la tenemos La caca Repetido No, no, no Es distinto Mirad El de antes Tenía los ojos Cruzados ¿No? ¿Ves? Esto me ha hecho gracia Que me ha dejado Loco Y en cambio Este de aquí Pues bueno Te guiña el ojo De forma graciosa Este ideal ¿No? Cuando explicas Una travesura Muy chula Muy chula Nos quedan dos Vamos a ver Muy guapo Este es un emoji También Para indicar Yo creo que algo Te parece interesante ¿No? A ver En lila En lila Este es cuando estás enfermito ¿Cómo estás? Estoy con gripe Y le pones Este emoji De re Un emoji Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado mucho este video. Hasta pronto.